hola buenos días a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre vamos a empezar con el bitcoin el que no haya visto el vídeo de ayer por la noche pues os recomiendo que lo veáis porque ahí se ve claramente la situación del bitcoin analizamos un gráfico que os va a sorprender a todos los que no hayáis visto y bueno vamos a empezar un poquito comentando cómo han sido las últimas horas al final la jornada de ayer terminó un poco hacia abajo pero tampoco gran cosa estábamos cuando hacíamos el vídeo más o menos en 9080 y algo y cerró pues cerca de 9050 cayendo un poco sigue estando el mercado flojo sigue estando en el bitcoin porque en realidad en las criptomonedas estamos viendo subidas muy buenas en las altcoins o sea que el mercado está bien en general pero el bitcoin está más flojo que el resto de monedas está perdiendo un poquito de dominancia pero bueno son cosas normales que suelen pasar justo antes de las subidas por lo menos es lo que yo he observado en otras ocasiones ayer lo comentaba en el periodo de acumulación que hubo en los mínimos cuando estuvimos en tres mil doscientos que duró como tres meses en esa zona hubo un mes y medio dos meses en que las altcoins se comportaron muy bien y está ocurriendo ahora similar una situación muy parecida las algo y comportándose muy bien un mercado está muy altista o sea que está la gente invirtiendo dinero en en criptomonedas pero el bitcoin le está costando está costando salir de esa zona lo que pasa que lo bueno es que cuando salga como leíamos por ahí una noticia hace un par de días cuando salga va a ir rápidamente hacia arriba es verdad que está costando mucho tiempo pero también costó mucho tiempo en aquella época aquí también costó tres meses está toda esta zona de suelo pero fijaros luego cuando salió que rápido subió no pues aquí puede pasar lo mismo esta subida de aquí nada más romperse más o menos en abril fijaros que duró hasta junio o sea en dos meses y pico llega a multiplicarse por desde los cuatro mil y pico hasta los 13 mil pues por tres dos meses y pico pues imaginaros que desde esta zona rompe y sube en dos meses y pico se multiplica por por tres pues sería 27 mil no creo que vaya a llegar a tanto pero quiere decir que la subida puede ser rápida en cualquier momento daros cuenta que aquí en el bitcoin puede ocurrir un estrangulamiento de la oferta muy fácilmente porque hay muy pocos bitcoin en circulación y en circulación me refiero a los que se operan diariamente porque jodeando hay muchísimos que están parados desde hace más de un año y medio es decir la gente no vende porque confía en que van a valer mucho más esa gente no va a vender tampoco porque suba un 10 o un 20 por ciento esa gente que lleva jodeando un año y medio y que ha comprado igual en en 5.000 o en 4.000 o en 3.000 esa gente no va a vender porque suba un 10 por ciento más ya que estás esperando un nuevo máximo histórico y le da igual esperar dos años o tres o cinco o los que hagan falta porque porque hay carteras como hemos visto estos últimos días con un montón de bitcoins que no nos venden hace poco recientemente vimos una transacción de una cartera que era la mayor es la mayor cartera conocida con saldo de bitcoin que no sea un exchange y movió mil millones de un sitio para otro esas carteras que están ahí desde hace un montón de tiempo no venden no venden porque saben que que el bitcoin a lo largo a largo plazo pues seguirá subiendo lo saben están tranquilos tienen ahí miles de millones y les da igual entonces si a ellos les da igual pues imaginaros a una persona pequeña una inversor pequeño le tiene que dar igual también con todos esos en las carteras holdeando desde hace tanto tiempo en la circulación ya hemos comentado que puede haber tres millones de monedas si esas monedas van saliendo fuera del mercado poco a poco porque hay pues entidades como grayscale o alguna otra o bancos de forma oculta porque claro no van a decir abiertamente estamos comprando bitcoin porque entonces se dispararía el precio y no podrían seguir comprando pero si van si están comprando esas entidades poco a poco poco a poco pues caer de esos tres millones que hay en circulación va viendo menos 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 y cuando ocurra un estrangulamiento de esa oferta es decir cuando no haya suficientes bitcoin a la venta el precio se puede disparar enormemente esto ha ocurrido históricamente en otros mercados cuando ha habido problemas de abastecimiento en materias primas en algunos momentos de la historia algodón soja etcétera han ocurrido estos estrangulamientos de la oferta en algún momento y los precios se han disparado de manera masiva entonces yo creo que eso va a volver a ocurrir en este tipo de mercado porque la oferta es tan limitada que en algún momento va a faltar y en el momento que falte la oferta como haya un poquito sólo de demanda el precio se dispara entonces bueno ahora estamos en una zona de acumulación vale es aburrido lo admito pero da igual quien ha dicho que las inversiones tengan que ser entretenidas lo que tienen que dar es rentabilidad no entretenimiento entonces habrá que tener paciencia cuando ocurren estos momentos ya ha ocurrido anteriormente el que lleve poco en el mercado el que lleve poco en el mercado pues quizás si ha entrado recientemente pues este periodo es el periodo igual más más aburrido desde que estuvimos en los mínimos o quizás en esta zona de aquí de máximos pero los mercados son así fijaros también la época que estuvo en la zona de los 6.000 todo este tiempo el mercado estuvo súper aburrido sobre todo la última fase este rango de aquí que apenas había movimiento estaba súper aburrido así que bueno luego comentaros también que bueno hay gente que lleva en el mercado quizás desde el 2018 posiblemente cuando hubo la subida o quizás en el 2019 entonces sólo esas personas lo han visto que el bitcoin baja y sube baja y sube esto no es así históricamente el bitcoin sube y no vuelve a bajar estamos en una fase en la que está consolidando unos niveles cuando salte de esos niveles va a subir y no a volver a bajar a estos precios la gente no es consciente de eso se creen que el 20.000 es el tope 20.000 no es el tope 20.000 es el tope de este ciclo como fue en 1200 en el año 2013 del ciclo aquel hasta que se superó después tres años después no es el tope del coin no va a estar subiendo y bajando siempre en estos niveles va a llegar un momento que va a romper para arriba y sol y estos precios adiós la gente no es consciente de eso y esta gente que no es consciente de eso yo ya las conozco porque ya sé cómo son he vivido ya muchos ciclos de mercado en la bolsa y sé que esa gente que andan comprando y vendiendo comprando y vendiendo y dicen no si siempre baja y luego ya puedes volver a comprar y vender otra vez esto yo he visto y no es así no es así lo he visto históricamente con telefónica acciones de telefónica la gente estaba convencido de que tenía unos precios que siempre bajaba y luego volvía a subir y siempre bajaba y luego volvía a subir llegó un momento en el año 2000 bueno antes que empezaron a subir 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 no bajó no bajó no bajó llegaron hasta 33 desde no sé si 10 o 8 y la gente que estaba acostumbrada a unos precios estables arriba para abajo que va es fácil siempre baja y compras y luego vende y seguro que vuelve a bajar esa gente se quedó fuera esa gente se quedó fuera de la subida de la gran subida pues vendieron a 10 12 y ya está esperando a que cayese otra vez a 9 8 como había hecho por los últimos años todo el mundo se pensaba que igual iba a estar ahí toda la vida y subía hasta 33 luego cayó si después muchos años después volvió a caer y que pero esa gente se quedó fuera de la gran subida y es lo que les va a volver a pasar aquí en el bitcoin y no tienen por qué volver a caer en el caso de telefónica cayó porque es una empresa que no va muy bien pero imaginaos el que estáis en la situación de amazon y estáis ahí comprando entre 30 vendo el 50 espero que baja 30 otra vez que siempre baja la mentalidad esa es perdedora perdedora alguien que hubiese tenido mil acciones de amazon compradas cuando estaban en los mínimos a cinco y las hubiese mantenido hasta ahora ahora tendría dos millones seiscientos mil euros y cuando aquello mil acciones eran cinco mil cinco mil ya tenía 2,6 millones y alguien que hubiese estado con la mentalidad de ahora compro y cuando baje ahora compro cuando suba a vendo y luego a volver a bajar y compro esa gente habrá hecho dos o tres operaciones buenas o cuatro en esa zona habrá sacado cada uno un 10 por ciento un 15 y se acabó y se acabó porque en cuanto empieza a subir como su mentalidad es ya bajar otra vez pues no ha vuelto a hacer operaciones y no ha ganado dos millones seiscientos mil igual ha ganado con los mismos cinco mil euros que la persona que compró y ha mantenido hasta ahora pues igual ha ganado pues con un poco de suerte en vez de tener cinco mil tienes ocho mil bien no está mal pero has hecho el ridículo perdona que te diga entonces esa es la situación que va a pasar con el coin también estas personas se darán cuenta dentro de tres años este tipo de personas dentro de tres años dirán joder la oportunidad que tuve y la he perdido ya aprenderán es así pero estas personas ya conozco como son porque lo he vivido históricamente y esa es la situación que va a pasar con el coin todo el mundo esperando a que caiga no tiene por qué caer y en algún momento y en algún momento no caerá y luego se preguntarán ostras pero por qué no ha caído un rayo si ha habido si hubo una tormenta hace tiempo y cayó uno me acuerdo que en marzo hubo una tormenta hay un rayo porque no ha caído ahora es que no siempre caen tuviste suerte de que hay un rayo y lo pudiste pillar sacaste una buena foto y bien pero eso no sé tiene por qué volver a repetir no tiene por qué volver a repetirse de hecho hay pocas posibilidades de que se repita las mayores posibilidades hay que haya un estrangulamiento de la oferta y el precio suba enormemente y si no estamos ya más arriba por la situación que estamos en el mercado si el mercado estuviese normal si no hubiese los problemas que hay en la economía el bitcoin ya estaría cerca de los 20 mil ahora mismo entonces eso ya está descontado el hecho de que la economía esté mal porque si no estaríamos muchísimo más arriba ahora mismo bien eso respetó el coin ya que está aburrido pues por lo menos hacemos esos comentarios que espero que ayuden a mucha gente las altcoins pues siguen estando bien cardano sigue siendo alcista fijaros 1100 ya la pinta que tiene es ir hacia esta línea roja que tengo marcada que es la zona de 1230 más o menos creo que ahí debería frenar pero cualquiera le para cuando ha cogido vuelo ya no bien vamos a seguir mirando un poco que tenemos por aquí de las que solemos mirar últimamente atom sigue bien consolidándose ya por encima de la resistencia dijimos que está haciendo un doble suelo doble suelo doble suelo es cuando venimos de una tendencia bajista es necesario si no no es un doble suelo a la gente le llama doble suelo a cualquier cosa en cuanto hay dos puntos que tocan el mismo nivel ya la gente hizo doble suelo doble suelo tiene que ser que venga de una tendencia bajista sino no es doble suelo porque tienes un suelo un suelo es cuando el mercado viene cayendo y toca un mínimo entonces es esto hay gente que le llama doble suelo se ha apoyado aquí se ha apoyado luego aquí el doble suelo no 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 aquí viene una tendencia alcista viene de tendencia bajista marca un suelo hace un movimiento alcista marca otro suelo al mismo nivel o superior en este caso prácticamente al mismo nivel y empieza a subir de nuevo y tiene que superar este nivel para completar esa figura de doble suelo una vez que lo completa hay cambio de tendencia porque es una figura de cambio de tendencia marca un máximo superior al anterior y rompe y empieza a subir en teoría así que bueno el potencial que tiene es bastante si completa ese doble suelo que sería superar estos máximos que ha tenido aquí en esta zona esta zona es lo que tiene que superar para confirmar que es un doble suelo si no supera no lo confirma evidentemente bien pero buena pinta para tom básica tensión toque rebotando en la zona que dijimos lo veníamos diciendo desde que estaba por aquí arriba cuando empezó a corregir que tenía que caer entre 2618 2719 que era buena zona para acumular tanto aquí arriba y abajo y alguien que hubiese hecho un precio medio por esta zona que ha estado pues más o menos ya estaría en ganancia ya estaría en ganancia si hubiese comprado aquí cuando dijimos en 2740 o 50 y un poco más abajo aquí donde se ha acercado al soporte ya estaría en ganancia con esa compra bien bueno eso está subiendo mucho pero no estamos haciendo mucho caso últimamente esta moneda ya subió mucho previamente ha hecho una consolidación y bueno ha salido disparada al alza sin sin dar ningún aviso además o sea bueno si pones aquí la resistencia en 592 y estás muy atento a que la salta bien pero es que tenemos tantas monedas que en todas no se puede estar así que bueno sin más la comento porque está subiendo pero no es una que estábamos siguiendo precisamente vainas ahí está queriendo luchar con esa línea de tendencia yo creo que va a ir para arriba pero le está costando mucho la que está puntito de caramelo es brb fijaros cómo está rompiendo ya esa tendencia bajista la vela de hoy es muy 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 interesante me da la impresión de que va a acabar bastante bien la cosa a menos que el mercado se vaya para atrás todo no se va para atrás todo pues no hay nada arriba pero en principio está marcando una vela muy bonita y bts también nos hemos anticipado igual demasiado en las dos porque hemos visto el movimiento demasiado pronto y por eso está tardando en subir pero bueno merece yo creo que la pena porque creo que va a ir bien cdt otra que dijimos también en esta zona que era zona interesante ya está empezando a subir yo creo que la primera resistencia más o menos la tiene en esta zona de 73 y 74 pero ya sabéis que por no apurar lo pondría antes la toma parcial de beneficios o como queráis en 71 más o menos THR rebota un poquito después de esta corrección creo que va a tener buen comportamiento los próximos días ir hacia la zona de los 363 e incluso superarlo siliz cayó un poco más al final cuando dijimos que nosotros estábamos un poco dudando pero que pensábamos nos decantábamos un poquito por las caídas pero no acaba de ir al soporte de los 114 entonces igual en esta zona ya ha encontrado el suelo vamos a ir viendo compón que me preguntan todos los días yo la veo bajista yo no veo que esté esto artista lo estoy diciendo ya dije que estas están infladas desde las de finanzas descentralizadas están infladas cuando empezó a cotizar en vainas pues tenía el fomo este que venía subiendo pero ya veis que en cuanto empezó a caer pues ya dije que la pinta era mala y sigue teniendo mala pinta quizás en algún momento pega un rebote del 20% sí porque hay mucho fomo en estas monedas pero no porque tenga nada especial yo creo que aunque suba un 20% en algún momento luego va a ser para seguir cayendo me da la impresión no sé dónde parará en algún momento ahora suelo evidentemente pero yo ahora mismo con un gráfico que no tiene nada y que va así no haría nada desde luego ctsi muy bien muy buen aspecto me da la impresión de que cuando salte van a saltar todas juntas la brd bts también ctsi todas estas me parece que van a saltar casi casi a la vez la pinta que tiene pues sigue siendo bueno está ya amenazando con ir a por los 413 en cualquier momento pero no sabemos exactamente cuándo va a ser un poquito de paciencia como siempre y los beneficios estarán a la vuelta de la esquina seguramente en jota también cumpliendo muy bien la figura que hacíamos ayer de hombro cabeza y hombro invertido rompiendo al alza con fuerza y la verdad es que tiene muy buena pinta podría ir hasta esta resistencia que tenemos aquí marcada de 2227 y una persona ya me dijo que compró gracias al análisis de ayer así que me alegro mucho porque ya está ganando bastante ellos continúa con el buen movimiento la verdad es que ya era ahora esperemos que se vaya hacia esa zona de los 28.900 por lo menos y esperemos que también alguna otra se vaya sumando como litecoin y das que están bastante muertas no también era el mismo caso que ellos y ya vemos que ellos pues ha salido de su tumba no de la muerte en la que estaba y parece que empieza a subir no terium también comportándose un poco mejor pero sin más sin ningún alarde ya veis que hay monedas que se están comportando mucho mejor ftm sigue su rally es especial digamos porque ha sido impresionante casi llegando a la resistencia que decíamos ayer que teníamos marcada y históricamente de esta zona de por aquí del 2019 imaginaros ya ha llegado casi está ella ya qué más tenemos por aquí no sé si hay mucho más interesante y otra se mantiene también bastante bien al final continúa con la subida no parece que quiera ir a esa zona de 2375 ayer sí que daba la impresión de que igual iba hacia esa zona pero parece que no de nuevo vuelve a subir link bueno se mantiene bastante bien ahí arriba aguantando la línea de tendencia mientras no la rompa no hay problema si la rompe habrá corrección fuerte light coin parece que un poco también espabila fijaros que está haciendo un movimiento así redondeado quizás también tengamos movimiento estaba ya bastante castigada y parece que empieza a entrar dinero yo creo que todas estas también pues al final tenían que subir algo también no está muy castigado mana otra vez vuelve a las andadas vuelve a empezar a subir creo que esta vez incluso va a superar esos 440 que dijimos la cinta que tiene es de subir más por lo menos hasta 455 454 así que bueno vamos a esperar un poco a ver si llegan esos precios matic otra vez se encamina hacia los 225 alguien ayer me preguntaba y en 204 pues era un soporte claro y aún así hasta 193 yo no hubiera tenido problemas con matic lo que tiene otro soporte ahí importante ya os digo que esta moneda le gusta bastante a los que andan haciendo trading porque tiene mucho volumen en las posiciones y es fácil comprar y vender cantidades más grandes entonces el juego con ella es bastante sencillo no es bastante fácil qué más tenemos por aquí bueno no está rebotando últimamente un poco yo creo que quiere intentar romper ya los 1060 de nuevo veremos a ver no ha tocado los 975 me hubiera gustado que tocase ese nivel para coger más fuerza pero parece que de esa zona podría rebotar neo también parece querer activarse y romper la línea de tendencia bajista ontology gas rebota fuertemente había tenido una corrección fuerte pensábamos nosotros que podría caer un poco más pero no ha sido así ontology sigue estando en el soporte esta sí que está bien lo que pasa que es más estable es verdad que no vais a sacar tanto como con ontology gas está mucho más volátil pero yo creo que esta es más segura digamos para sacarle un porcentaje pequeño claro no vamos a poder sacar mucho igual un 10 un 15 pero la otra bueno te hace un 15 ya veis en un momento que rebota pero pero es así no culto un poco a poco va también avanzando hacia la resistencia de los 1920 creo que va a ir otra vez a por ella en cuanto a la pase esta sí que va a volar ya veréis no va a ser una cosa no va a ser una cosa de poco va a ser una subida de mucho en cuanto super esa resistencia sol no acaba de corregir más tampoco parece que aquí también quiere empezar a subir store que la comentamos también ayer o antes de ayer pero bueno no sé creo que ayer estaba en esta zona de soporte y también vemos cómo sale para arriba con fuerza la que se ha quedado un poco estancada es stx últimamente por eso no la he comentado pero en esa zona de soporte y en cualquier momento también reaccionará como todas están reaccionando tnt también ayer decíamos que estaba intentando despertar y ahí sigue la vela de hoy muy interesante lo que pasa que ha roto esta línea y hasta que no rompa los 374 que realmente es el precio que marcó el día 29 como máximo y que nos marca un poco la resistencia pues no empezará a volar pero en el momento que supere eso puede que a la gente le empiece a entrar como por entrar en en tnt ya está tan baja que seguramente tenga un movimiento fuerte tomo chain continúa la subida como decíamos ayer fijaros ha roto la resistencia de los 6182 no tiene muchas resistencias por arriba quizás la resistencia que tiene más cerca son los siete mil cuatrocientos sesenta y cinco así que bueno podría subir hasta ese nivel bet continúa con la subida está en 120 fijaros si alguien hubiera cometido el error el mismo error que muchos están cometiendo con el bitcoin de dar por finalizado una tendencia alcista cuando se rompe la línea de tendencia pues ahora se estaría perdiendo ya un 20 por ciento de su vida perdón vamos a quitar esto quería cambiar esta línea si alguien hubiese cometido el error de decir bueno ha roto la línea de tendencia aquí ya está bajista pues está perdiendo esta subida vale y ese es un error que se está cometiendo ahora con el bitcoin igual luego resulta que te sale bien porque si pierde los ocho mil seiscientos evidentemente el bitcoin pues empezaría una tendencia bajista pero es que mientras no lo pierda sigue siendo igual de altista que seguía siendo bet hasta hasta el punto este no así que bueno ya veis cómo continúa con esa tendencia no v6 también a punto de romper esa resistencia en 281 fijaros subiendo un tres y pico por ciento yo creo que puede continuar con ese movimiento alcista wabi mantiene una subida del 1,20 por ciento rompiendo esa línea de tendencia bajista y vamos a terminar ya con zen orizen está en 7.290 recuperando un poco desde ese soporte de 7.056 zílica se mantiene bajista de momento aunque ha superado la línea de tendencia pero no es capaz de subir y zrx pues vemos que continúa con la subida y llega hasta la primera resistencia de cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco y bueno estelar la tenemos en 740 en la resistencia de los 748 no puede continuar con la subida tezos rebota un poquito pero me sigue resultando un poco peligrosa en esos niveles podría caer a la zona de dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve y continuar con la caída y bueno vamos a repasar ya bitcoin para terminar lo seguimos teniendo en la misma situación ya veis nueve mil setenta sigue estando pues estable en esa zona y esperando a ver si en esos niveles recupera y rompe los 9.127 o simplemente pues vuelve a caer a la zona de los 9.040 que es donde ha rebotado la última vez así que nada es esto del análisis por hoy espero que os haya gustado al que le haya gustado que de un like y por supuesto compartid en redes sociales porque es lo que hace que el canal se pueda seguir manteniendo muchas gracias nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego vamos a ver vamos a ver